¿Qué tal? Bienvenidos a esta que es una lectura de cartas extraordinaria. A petición de una personita que no quiso dar su nombre y que me pidió que por favor lo hiciera anónimo, vamos a dejar esta lectura de cartas. Así que, por favor, no cruces tus extremidades, ya sabes, descalza tus pies que toquen el suelo y procura, por favor, tener un ser vivo cerca de ti para que la energía fluya y un poquito de agua. ¿Sale? Por favor, pon mucha atención. Esto puede ser trascendental para tu semana próxima. Lectura anónima para la semana próxima. Estaríamos hablando del siguiente domingo a sábado. Pon mucha atención. Comenzamos. Bien, voy a partir mis cartas en dos y me voy a quedar con este tanto. Primero que todo, hablamos de la carta principal. Esta es nuestra carta principal. Nos habla de cosas muy buenas. Vienen cosas, sueños que se van a cumplir, situaciones que tú estabas planeando para estos tiempos que van a darse. Sí se va a dar. Sí va a suceder eso que tú, que tú estabas planeando para la semana próxima. Qué bueno. Amiga, esto te va a servir muchísimo. Bien, vamos a ver. Tus primeras tres cartas me dicen. Hay una persona que está muy feliz de estar a tu lado, pero necesitas ponerle atención porque has estado dejándolo a largas o dejándola a largas. Y a veces las personas también se cansan y tienes que llevar mucho cuidado de la forma como lo tratas o la tratas. Porque al parecer te sientes, te sientes muy fuerte, te sientes muy capaz. Pero recuerda, siempre la mejor forma de convivir es en unión, en sociedad, en equipo. Cuando dejas de hacer equipo, empiezas a trabajar solo y comienza a ver una amargura que entra a tu cuerpo. Es un estado amargo que es peligroso porque puede ser dañino hasta en la salud. Mejor convive, relájate y eso va a ayudarte bastante. Bueno, nos dice, eres una persona muy inteligente, muy lista. Hay alguien que está ahí para ti, que está buscando, que está buscando entrar a tu corazón, que está buscando ser parte de ti. No la dejas llegar porque tú tienes amplios horizontes. Estás buscando algo más allá todavía. Y como nos dice la carta, que se van a cumplir tus sueños y deseos, parece que estás ansiosa. Relájate. Bien, nos habla en tu presente. Vienes de estar trabajada, muy, muy cansada, muy trabajada. Le haces muy poquito, le haces muy poquito atención. No atiendes mucho a tu ramo social, tu ramo cercano, tu familia. Y sigue soñando. Mira, ya aparecieron los dos soñadores, los dos que buscan mirar a futuro. No pierdas el tiempo porque el tiempo es más valioso de lo que te imaginas. Y estás cansada, estás agotada. Pues libéralo. Acuérdate cómo te relajas y cómo disfrutas. Un buen bañito de agua caliente, un chocolatito con una conchita, no sé, una donita. No, no, no. Algo que a ti te haga sentir bien, leer un libro, salir al campo. Relájate. Ahorita ya no es necesario que te tensiones. Vienen cosas buenas para ti. ¿Para qué estar cansado? ¿Para qué estar tensionado? Si es tiempo de disfrutar. Tu futuro. Me marca para tu futuro que vienes saliendo de cosas tristes. Vienes de cosechar. Vienes de cansancio. Vienes de estrés. Vienes de traiciones. Alguien te hizo algún mal. Alguien habló mal de ti. Alguien se expresó mal de ti en tu trabajo o en tus cosas. Pero ya lo estás superando. Eso es muy bueno. Estás en tiempo de volver a sembrar antes de cosechar. Hay que sembrar antes de obtener beneficios. Recuerda que siempre hay que trabajarle. Hay que poner atención a la semilla. Estar cuidando que crezcan nuestros sueños. Y vienen contratos. Vas a hacer un contrato jugoso. Para futuro tienes esta semana próxima un contrato jugoso. ¿Ves? Te lo dije. Vienen tiempos buenos. Viene jugo para ti. Vienen cosas muy, pero muy buenas. Espero y así sea. Y que la bendición del universo tenga para ti eso que tú necesitas. Te voy a dejar tres cartas más que son indicadores de tu pasado, presente y futuro. Malestar, tristeza, cansancio, sueños, guajiros, sueños, aquellos sueños que no se han cumplido. Pero tú eres la reina del grupo. ¿Ok? Me habla de tres cosas muy fuertes. Pero estas cosas, estas cosas van a pasar. ¿Sale? Lo único que te puedo decir en este momento es que tú eres una persona excepcional. Que eres una persona que ha estado, pues ahora sí que golpeada con tres situaciones bastante fuertes. Pero tu futuro, la semana que viene, la semana próxima, es bastante buena. Aprovechala, disfrútala. Yo te mando todas mis bendiciones y toda mi energía para que disfrutes eso que viene para ti. Porque pocas veces, pocas veces, pocas veces te llega y lo sabes. Entonces, amiga anónima, que tengas una semana excelente. Nos vemos en la siguiente tirada y esperemos que todo sea para bien. Hasta la vista, amiga.